hola hola cómo están aquí una vez más con nos para seguir con nuestro trabajo de nuestros vídeos ya saben su amigo Celso León y de la el canal de la abejita repostería espero que se queden hasta el último viendo todos nuestros vídeos bueno en esta ocasión vamos a hacer un pan es más estamos aquí en Tlaxcala y este y vamos a hacer un pan de pulque vean este es el pan de pulque es una bebida tradicional hasta donde yo sé prehispánica que se extrae del maguey es una bebida muy rica y según en algunos comentarios también hasta medicinal pero bueno vamos a hacer ahora nos toca hacer un pan de pulque bueno vean aquí tenemos nuestros ingredientes tenemos aquí 500 gramos de harina este pan no no tiene específico un sabor así que digamos a canela a vainilla no prácticamente eso es de un sabor neutro porque porque queremos que sepa pulque para los amigos que no saben de qué es un pulque es una bebida muy rica que se extrae del maguey entonces este una planta muy típica de estos lugares bueno tenemos aquí en nuestra azúcar tenemos 140 gramos de azúcar tenemos dos piezas de huevo tenemos grasa vegetal y a la vez y yo le puse la mitad grasa vegetal y grasa de puerco tenemos aquí nuestra levadura en polvo como siempre lo hacemos a un lado acá y tres gramos de sal la sal para que nos le dé consistencia y un poco de sabor a nuestras masas y también tenemos aquí 200 gramos de masa de levadura no puedo decir que sea masa madre sino que es una masa fermentada si bueno aquí tenemos y el elemento principal que este es el pulque bien ya es una bebida blanca tiene un sabor es más aquí tengo tengo un vaso acá y déjenme les voy a dar una una muestra y a ver a qué sabe tiene un sabor ácido entre ácido y dulce y al momento en que lo vamos esté tomando con nuestra lengua van surgiendo unas burbujitas unas burbujitas que da un sabor rico bueno tenemos aquí el pulque que va a ser el elemento principal vamos a empezar a revolver poco a poco aquí agregamos nuestra nuestras grasas bien y empezamos agregamos la masa esta masa es una masa que ya revolví con anterioridad y ya saben siempre les doy las cantidades 200 gramos de harina 8 gramos de levadura en polvo o 5 gramos de levadura de pasta y 170 mililitros de agua y eso aquí ya lo dejamos fermentar vamos a ir agregando poco a poco nuestro pulque vamos a ir agregando poco a poco nuestro pulque vamos a agregar un poco más vamos a agregar un poco más Y trabajamos. Tenemos una masa. Aquí está. Se siente un poco pegajosa. Un poco. Esa es la característica de este pan. Pero como tal no se pega. También vamos a tener harina. Algún excedente de harina. Vean que facilidad la preparamos. Entonces vamos a poner un poquito de grasita. Y lo ponemos en un bol. A fermentar. Vamos a esperar. Hasta que duplique su tamaño. Lo vamos a tapar con un trapo. Húmedo. Húmedo. Y lo vamos a dejar que fermente. Bueno. Pues vamos a. Mientras lo dejamos que fermente. La verdad este. Es muy. Es muy rico este. Este pulque. Si tienen la oportunidad. Pruébenlo. Es muy rico. Muchas. En muchas partes. Lo venden. Este. Mezclado con. Con nuez. Con. Este. Almendra. Con. Jitomate. Eh. Con verduras. No sé. Pero. Pero está muy sabroso. Muy rico. Bueno. Regresamos. Bueno. Ya terminamos. De. De ver. Como. Como. Fermentó. Vean. Déjenme. Está bien. Bien. Bien fermentadito. De hecho. Lo dejé aproximadamente. Como dos horas y medio. Sí. Porque. Como es el pulque. Tiene. Este. El trabajo muy lento. Aunque le pusimos nuestra levadura. Pero. Debemos dejarlo fermentar. Muy bien. Bueno. Pues vamos a. Vamos a proceder. A hacerlo. Aquí. No vamos a hacer. Figuras. Solamente. Vamos a hacer. Pan redondo. Podemos hacer igual. Este. Figuras. Pero. En este caso no. Solamente así. Bien. Bien. Vamos a. Este. Este pan. Es prácticamente. Como. Un sabor neutro. No es como. Como tal. El deseo. Que no. No tiene. Sabor. Claro. Si quieren ponerle. Algún. Algún. Este sabor. Pero ya. Esto ya. Prácticamente. Ya no sería. Como pan de pulque. Natural. Vean. Sí. Y seguimos viendo. Vean. Vean el pulque. Está. 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 Trabajando. Vean. Está muy sabrosa. Muy. Muy rico. Bueno. Vamos a. A poner acá. Vamos a hacer. Nuestros panes. Si ustedes ven. No se pega. Tiene la grasita. Muy. Muy bien. Vamos a ponerla acá. Y lo vamos a dejar fermentar. Ahorita que terminemos. Un poco de tiempo. Vamos a ponerlo. Acá. Ok. Y le vamos a hacer una marca. Ahorita que tengamos ya. Que terminemos nuestra. Nuestra. Nuestras. Nuestras piezas. Vamos a dejarla. Vean. Aquí nada más voy a hacer. Un corte. Pequeño. O una marca. Vean. Nada más. No es cosa de. De hacer ese. Ese corte. Una marca que. Y vamos a ver. Ok. Bueno. Entonces vamos a dejarla fermentar. Y preparamos nuestro horno. Si. Les recuerdo que es. Nuestro pan. Es. De pulque natural. Es pulque natural. Y de veras. Le voy a. Le voy a dar otro tapito. Mmm. La rico. Bueno. Regresamos. Bueno. Pues bien. Ya tenemos aquí. Nuestro pan de pulque. De cocido. Si ustedes ven. Este. No tiene. Algún dibujo. No tiene. Forma. Simplemente es un pan. Yo lo considero. Neutro. Podemos. Este. Acompañarlo con nata. Con. Este. Con dulce. Los que. Consuman dulce. Este. Con cualquier otro producto. Cajeta. Lo que ustedes quieran. Y es un. Es un producto que no. Que no tiene. Eh. No es salado. No es dulce. O sea. Esto. Tiene un sabor. Neutro. Si. Y. Y. El. 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 Huele. Eh. Tiene el. El. El aroma. A pulque. Si. O sea. A esto. Este. A este pulque. Si. Vean. Si ustedes ven. Suavecito. Esta es la base. Este es el. Lo. 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 Este. Algún. Algún. Este. Evento. Podemos hacerlo más pequeño. Pero. Vean. Yo voy a cortarlo. Vamos a cortarlo. Vamos a cortar un pedazo. Vean. Vean. El. Lo. Lo. Lo esponjocito que quedó. Si. Yo les recomiendo que. Que cuando tengamos que hacer. Un pan de fermentación. Dispongamos de tiempo. Porque ese es lo que. Eh. Eh. Se necesita. Tiempo para fermentación. Primero. Revoltura. Luego. Fermentación. Unos 40. O una hora. 45. O. Posiblemente hasta una hora. De fermentado. Luego se. Elabora. Y luego. Otro tanto. De tiempo. Que se. Se fermente. Si. Vean. Si. Y esta. Voy a probar un poquito. Un pedacito. Tiene un sabor neutro. O sea. No es así. Muy dulce. Pero tampoco es este. Tiene. Esta. Ácido. Por el. La acción del pulque. Tiene un buen sabor. Y. Salido nuestro. Nuestro pan. Pan de pulque. Debo declarar. Que esta es. Una receta. Propia. No. No es. Habrá muchas recetas. Y habrá formas de hacer. Por ejemplo. Puede ser que tengamos. Que hacer. Alguna forma de pan. Pero en este caso. Lo tenemos así. Bien. Esta. Esta muy suavecito. Muy rico. Espero les haya gustado. Nuestro video. Y recuerden que. Nos den este. Su like. Y visiten nuestro. Nuestra. Nuestro canal. Por qué. Porque. Ahí tenemos. Varias. Varios tipos de. De pan. Si. Pan de repostería. Me despido mis amigos. Ojalá que. Les haya gustado. Y este. Nos vemos para la próxima. Recuerden que. No. Olviden. Mandarme sus. Mensajes. Y. Los contesto con. Con mucho gusto. Saludos. Para. Para todos. Hay una persona. Que también nos. Nos manda mensajes. Desde España. También. Es muy. Gratificante. Los amigos de Estados Unidos. Todos los que nos mandan sus. Sus. Comentarios. Nos vemos para el próximo video. Recuerden. Su amigo. Celso León. Y su. Canal de la vejita repostería. Vamos a seguir. Con nuestro trabajo. Nos vemos. Hasta la próxima. Ojalá. 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 Gracias.